Bienvenidos a un nuevo episodio de Creando Magia. Seguro que alguna vez os faltó alguna pieza rara, o tal vez quisisteis crear algo especial, pero una fábrica tiene un pedido mínimo de varios miles de piezas. Además, un diseñador os podría cobrar cientos o miles de euros por diseñarla. Por suerte para los creadores, últimamente se está gestando una revolución, y nos permite crear piezas y nuestros propios prototipos por muy poco dinero y de manera muy rápida. Así que hoy os voy a hablar sobre impresoras 3D, fresadoras 3D y cortadoras láser. Mi nombre es Martín Andersen y estamos en Idealab. Si tenéis alguna duda o comentario sobre el episodio de hoy, podéis dejarla en la parte de abajo del blog. Y además podéis utilizar nuestro Twitter de Idealab como el que aparece aquí arriba. Hoy os voy a hablar sobre 3 máquinas que nos permiten pasar de una idea de nuestra cabeza a un ordenador. Y de ahí directamente a la realidad. Si entendemos cómo funcionan cada una de las tres, nos abren un mundo nuevo de posibilidades para crear nuevas ideas. Bueno, vamos a empezar hablando sobre una fresadora. La parte principal de una fresadora es el motor este que tiene aquí. Y es un motor que se puede posicionar en cualquier punto del área de trabajo. De hecho, lo puedo mover manualmente para que veáis. Este sería el eje X, se puede mover en el eje Y. Y este también se puede mover en el eje Z, que sería la altura. Esta área de trabajo es de 20 cm x 20 cm y 5 cm de altura. Además, al motor se le pueden acoplar diferentes puntas. Las puntas se llaman fresas. Y depende del tipo de trabajo que haya que hacer, hay un montón de puntas diferentes o fresas. Hay fresas para agujerear, hay fresas para cortar, incluso también hay fresas para grabar con ángulo. Y bueno, depende del tipo de trabajo que haya que hacer, se pone una u otra. Y al ponerle una fresa adecuada, el motor gira a mucha velocidad y lo que hace sobre el material que tengamos puesto es ir desgastándolo o comiendo material para dejar la pieza con el diseño que hayamos hecho por ordenador. Bueno, y con un programa de diseño diseñamos qué es lo que queremos que la fresadora haga. En este caso he hecho unas letras. Lo puedo ver en dos dimensiones o también lo puedo ver en tres dimensiones para ver un poco cómo va a quedar el acabado. ¿Vale? Este es el programa de diseño. Después se pasa a un programa que controlaría la máquina, que nos dice las posiciones exactas de cada cosa y todo. Y bueno, esto es lo que controla la máquina para que vaya todo a su punto exacto en el momento correcto. Bueno, y ahora lo que vamos a hacer es fijar la pieza al área de trabajo, para lo cual voy a utilizar una cinta. Vale, y así quedaría la pieza fijada y se puede trabajar el taladro sobre la pieza directamente sin que se nos mueva. Y ahora lo único que queda es, pues desde el programa de control, decirle que empiece. Se posiciona en el punto de inicio que está programado, se le da a iniciar. Bueno, la fresadora tiene varias ventajas. Como por ejemplo, puede trabajar sobre casi cualquier material como plásticos, maderas, metales... También es muy precisa y también permite tallar relieves y formas en tres dimensiones. Por otro lado, las desventajas es que ensucia mucho, las fresas se pueden partir fácilmente y también el diseño de las piezas con una fresadora es mucho más complejo. Bueno, y una vez que la máquina ha terminado de funcionar, lo que hacemos es quitarle las fijaciones y ya tenemos la placa, bueno, el material listo. Ya nos quedaría, ¿no? No sé si se puede ver ahí en cámara... ...cómo quedaría el acabado. La siguiente máquina que os quiero mostrar es una máquina de corte láser, que como su nombre indica, utiliza un láser de alta potencia para cortar y grabar en materiales. El láser está aquí detrás y por medio de espejos que hay ahí detrás, aquí y aquí, lo que hace es reflejar el láser y llevarlo hasta el punto donde queremos cortar o grabar, ¿vale? Este es el área de trabajo que tiene esta máquina, que es de 20 centímetros de altura por 30 centímetros de ancho. Y, por ejemplo, lo que sería el iPod RF, utiliza piezas cortadas por máquina láser, que esto es metacrilato y lo que hace es cortar las piezas para llegar a la forma del iPod RF. Bueno, el programa que vamos a utilizar para la máquina de corte láser es mucho más sencillo, es el CorelDRAW y lo que vamos a hacer es, he creado aquí un pequeño diseño rápido, que lo que hará es cortar por esta línea de contorno de aquí y grabar las letras internamente, ¿vale? Entonces, simplemente teniendo esto así, se le da a imprimir, cargar el programa y se pone a imprimir. La cortadora láser tiene varias ventajas, como por ejemplo, que es muy rápida, casi no deja residuos y no hay piezas que se rompan o desgasten rápidamente como las fresas. Por otro lado, las desventajas son que solo trabaja materiales blandos como cartón, madera, plástico o tela, no se puede seleccionar la profundidad de corte o de grabado y además suelta unos olores muy fuertes y humos. Bueno, y una vez que la máquina ya ha terminado, nos quedaría la pieza tal que así, tanto en corte como en grabado. Y por último, os voy a mostrar una impresora 3D, que es como una fresadora, pero en vez de quitar material, lo va añadiendo. Tiene aquí una boquilla caliente, que lo que hace es derretir plástico, que viene en filamentos, y lo va depositando por capas y capa a capa va creando hacia arriba el modelo o la pieza que queremos crear. Esta impresora en concreto puede imprimir piezas de 21 cm x 21 cm y 21 cm de alto, con lo cual tiene bastante capacidad. Y con respecto a los plásticos que se pueden utilizar, pues hay de muchos tipos y aparte, pues ya veis, muchísimos colores. Es un poco lo que vosotros podéis conseguir. Bueno, y el programa que utilizamos para diseñar es el SketchUp de Google, que es gratis. Y es muy sencillo, permite crear piezas en tres dimensiones y, como se puede ver, creamos piezas bastante complejas. De aquí se pasaría al programa de impresión, que es este de aquí, y nos permite también ver la pieza como quedaría una vez impresa. Bueno, y una vez que el programa y el diseño ya está listo, le damos a imprimir. Y ya el programa lo que va a hacer es enviar el diseño a la impresora y esta lo saca, ¿vale? Entre las ventajas de una impresora 3D está que permite crear piezas complejas, los prototipos se hacen muy rápido, se puede imprimir en diferentes colores y, además, el diseño es bastante fácil. Por otro lado, la principal desventaja es que no está destinado a piezas finales, ya que el tiempo necesario para crear una pieza es bastante alto y, además, la calidad del acabado no es demasiado buena. Y, bueno, una vez que ha terminado de imprimir, simplemente queda quitarla de la superficie y ya tenéis la pieza lista. Lo que habría que hacer es, pues, limar un poquito las asperezas que pueda tener, quitarle los pelitos que hayan sobrado y, listo, ya tenéis un dedo. Y, a modo de resumen, las máquinas que hemos utilizado hoy han sido la fresadora, con la que hemos tallado unas letras, ¿vale? Pero, bueno, nos permite también hacer cosas como cortar, dar forma, grabar, paladrar y tantas opciones como fresas haya, ¿vale? Después, la cortadora láser nos permite cortar piezas y también grabarlas. Y, por último, la impresora 3D, que ya nos permite crear piezas bastante más complejas. Y ya sabéis, si en algún momento necesitáis un corte láser, un fresado o una impresión 3D, ya sabéis a quién contactar. Como siempre, recordad seguirnos por Facebook y por Twitter, y además suscribiros a nuestro canal de YouTube. También, a la derecha de la página web tenéis un formulario de sugerencias, e intentaré responderos en futuros episodios del blog. Y en el próximo episodio os voy a hablar sobre resistencias. Hasta la semana que viene. Mientras tanto, aprovechad el tiempo creando magia. ¡Suscríbete al canal!